Hola si, arrancamos gente a todo Chemamé en vivo y dice así no va De esta manera vamos comenzó al show musical Arriba, 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 arriba Invitamos a las parejas a bailar, a bailar Despacito, 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 poniendo en ajuste los instrumentos A ver los primeros zapateos Arriba, zapa, zapa, zapa Damos comienzo, damos comienzo Música en vivo, esa onda en vivo para la gente Para alegrarla bailando y dice Ahí no va, zapate, zapa, zapa, zapa Eso Ahí están los amigos Otra vueltita y como dice Música en vivo Bailando, 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 esa gente Música en vivo 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 Como dicen los amigos Una tarde del trabajo regresaba Y una chica en una esquina divisé Cuando oí que de sus manos la tomaba Ya no sé si presintiéndome acerqué Sorprendido sin decir una palabra Vi tus ojos, vi tu rostro, vi tu piel ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y aunque estaba toda mi alma destrozada En silencio de esa esquina me alejé Te confieso que en el frío de mi cuarto Muchas veces como un niño te lloré Pero nunca podrás verme suplicando Simplemente porque no lo mereces Eso Chaque, chaque, no erre Se siente seco el acordeón Seguimos cantando Era para mí el cariño más bonito Que en la vida conocí Es un corazón tan grande como el mismo sol Que le diera brillo para mí existir Tuve que partir cuando apenas resistía Caminar por mi dolor Pues aquel amor no me dejaba continuar Y mordí mis labios para no llorar ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dice? Morenita yo te estoy Queriendo tanto Si en mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va Tu ausencia se siente y va Morenita, cuánto año Estar contigo Si tienes tu soledad estoy muriendo Yo no entiendo Yo no entiendo Cómo sucedió El destino de tus brazos me arrancó Por toda la gente de corrientes Por toda la gente de corrientes Por toda la gente de Buenos Aires Era para mí el cariño más bonito Que en la vida conocí Es un corazón tan grande como el mismo sol Que le diera brillo para mí existir Tuve que partir cuando apenas resistía Caminar por mi dolor Pues aquel amor no me dejaba continuar Y mordí mis labios para no llorar ¿Cómo, cómo, 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 cómo Morenita yo te estoy Queriendo tanto Si en mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va Tu ausencia se siente mal Morenita, cuánto año Estar contigo Si tienes tu soledad Me estoy muriendo Yo no entiendo Cómo sucedió El destino de tus brazos me arrancó Continuamos, continuamos A lucirse los zapateadores Zampateaditos, zapateaditos Hay muchos zapateadores espectacular Lindo, que lindo, que lindo Están bailando Esa parejita A ver los censuristas La gente de Santa Rosa Tanta Juá estaba ahí Y la gente de Salada ¡Vamos! Zampateaditos, zapateaditos Zampateaditos Hacele solar Zampateaditos, zapateaditos ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, los amigos! ¡Hoyas de sombrero! La gente de Buenos Aires, impresionante ¡Qué saludo para el amigo Damián Cardoso ahí! Un colega músico espectacular Y seguimos cantando Y te vi, te vi, te vi, te vi con él ¡Ya! La gente del barrio San Antonio de Concepción Corrientes Presente ahí Me preguntaron si es que aún te extraño Y tristemente contesté que sí No saben que tu amor me ha hecho tanto daño Que no me acostumbró a vivir sin ti Me aconsejaron que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Que cambió de duelo tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio Y le correspondía Después te perdí Entre sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferido Desde aquel rincón Yo pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí ¡Oh, oh! ¡Guau! Espectacular, espectacular Ahí le van llevando las parejitas Me preguntaron si es que aún te extraño Y tristemente contesté que sí No saben que tu amor me ha hecho tanto daño Y no me acostumbró a vivir sin ti Me aconsejaron que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Que cambió de duelo tu corazón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondía Después te perdiste entre sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón No pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Seguimos, continuamos, continuamos, continuamos A puro zapatero la gente Que suene, que suene, que suene Que suene El saludo para la gente de Buenos Aires Gente de Gleu Vamos, vamos, los pasacionistas A bailar, a bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar Y todos los colegas músicos Y nos vamos despediendo Esto es Leandro Brijes Su conjunto Parte final, parte final, parte final Hacemos otra vueltita Hacemos otra vueltita Vamos Y nos vamos Y los zapas Zap, 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 zap Se termina, se termina Gracias, el bailarín Los zapateadores Toda la gente linda Esta ha sido la música de Leandro Benítez Y solo junto Y nos vamos Gracias, 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 gracias Chau, chau, chau